¿Va a venir a jugar en bronce? Estaba pidiendo una cuenta No, mami, les go, se armó, se armó, se armó Que vaya Yumi a DC o algo ese, güey Ni de pedo puede trajardear No, que vaya con lo de las build randoms A una página que te hace una build random Y un personaje random Y línea random No, pero para él, para nosotros Para él Para nosotros también, hijo de p*** No, ¿pa' qué, güey? ¿Pa' que me maten y te pides a reír cada vez eso junto con todo? Que mi chame diga, qué vergüenza que mi p*** streamer se muera con un bronce Vete a la verga ¿No te da más vergüenza trajardear? Voy a trajardearle un p*** bronce, sí Sí, sí, sí Voy a boxear contra un niño de dos años y lo voy a matar a la verga Oigan, hay que hacer algo loco Yo vengo a follarme a los bronces O sea, los bronces no juegan hoy, literalmente Oye, pero no quieres follártelo de una manera divertida, no sé Sí, me los voy a follar Pero no trajard Muy divertidamente No sé, una Yumi a DC, amigo C y Una Lul... No, no, como que ser y no C y a DC Ay, Dios mío Aguadá, aguadá, aguadá Cuidado, a la verga Nos invadieron los p*** bronces Oye, ¿por qué tengo una acuíza saliendo de mi culo? Oye, ¿qué es esto? Pero creo que es eso porque tengo acuíza Feliz mes, amigo, feliz mes Parmea y deja de quejarte Oye, 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 oye No sé, Vizcrans ya estaba aquí en top ¿Ve? ¡Hala! ¡Pabrecito, matalo! ¿Eso es Heelsass? No puedo, no puedo Es que Vizcrans está en troll, ¿no? Pégale, pégale Verga No voy a permitir que se burlen de mí No lo voy a permitir Qué pedazo de estúpido, man Oh my God Ahí está, ahí está, ahí está Dale, dale Ahí está ¡Hue p***, me voy a morir! No voy a ser el primero estúpido en morir Creo que ya va aquí el viejo, eh Ah, no, ¿quién? Güey, fuera mamá Los tienen todo muy guardiado Están napeando Oye, ¿quién es Laniali? ¿Quién es Laniali? ¿Quién es Laniali? ¡Se vence! Me van a matar a un bronce Uy, aquí está el viejo, brother La mamá de la mamá Oh my God Ese eco no es plata No, 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 no Me niego, me niego, me niego, me niego Tengo amigos bronce No, no No me salió, p***, no me salió P***, 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 es mitiroso Dale, dale P***, 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 p*** Nooo, me van a matar los bronces Me voy Adiós, me voy, me voy Me voy, me voy No, aquí mordé P***, p*** P***, 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 p*** Ya me morí, no tengo maná Mi primera muerte Mi primera muerte por dos Hubiéramos entrado a matar a esos p*** ¿Qué mamá? No, no, maté P***, madre, man Tranquilo Ayúden, ayúden A la p***, aquí está Me dará focus La torre Oye, ahí van a por ti Ocupo, ocupo ayuda No, se la van a volverse a odiar ¡Hala! ¿Qué pasó ahí? ¡Hala, hala! ¡Hala! Pero, ¿y ese final de regreso? ¿Qué fue? Es que, es que yo sé jugar a Lola a veces ¿Y a quién le quieres desinstalar a Lola? ¿A Caitlyn? A todos Los putos bronces tienen que desinstalar Lola Todos Uy, si están estrespeando durísimo Si están estrespeando durísimo 100% ¿no? Dios No puede ser Cuidado, Estev, yo te ayudo No, ¿qué fue esa mierda? Creo que no, creo que no ¡No me quitan los minios! ¡Coma! ¡Oh, my God! ¡Coma! Gracias ¡Hala! ¡Hala! ¿What? ¿Soy yo o el Diego se comió el muero? ¡Se comió el muero! ¡Ay, Dios mío! Voy a su cela ¡Ay, viene el Diego, eh! ¡Ay! ¡Ayuda a Víctor Didad! ¡Ah, mami, mami, mami! ¡No, Estev! ¡No, no, no! ¿Qué haces? Oye, el Diego está en su puta plomo ¿Qué estoy diciendo? Y va 4-3-2, bro Debería darle pena Voy a elevar a ellos por perder, güey ¿Qué dices, güey? Man, ¿por qué no se han rendido? Porque son bronces Son tercos, güey Piensan que se puede ganar, güey Son estúpidos ¿Qué le pasa al Víctor, bro? No, what the fuck ¡Vamos, Evichy! Tu primer kill Bye, have a great time Nada, sí me estoy pasando una disputa Llevo yo Llevo yo Y los baneo a todos ¿Qué haces, hijo de puta? ¡No! ¡Increíble! ¡No! ¡Nunca ganas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me metió al Nexo! ¡Me metió al Nexo! ¡Espera! ¿Que lo defienda Víctor Didad? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, Víctor Didad! ¡No! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! A mí siempre se los dolean, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Increíble! ¿Qué haces tú? ¿Quedaste seis, cinco, dos? ¡Increíble! 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 ¡Ay! ¡Casi me troleo, güey! ¡Man! ¡Man! ¿Por qué el Víctor quería ganar toda Gosta? ¡What the fuck! O sea, ¿por qué es eso? ¡Steps está en hierro! Ya nos pusieron en la Smooth Q. Ya hay platinos aquí. Escucha, el Víctor dejó... Ya está cansado de ser payaso. Va a Darius para hacerse penta kills. ¡Ay! De la pelea, ¿no? Pues ya me quedé sin cosas. ¡Órale! ¡Mira ese gang! ¡Sink! 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 ¡Égale! ¡Hala! ¡Ay! ¡Me comí a puta madre! ¡Sí, sí! Te comiste todo. ¡No! ¡Se murió primero! ¡Que voy por un bronce! Se lo solearon al steps De verdad Se lo solearon Se lo solearon No ¿Qué haces? Pendejo Es un puto Se lo solearon No, el que me mató Es que el steps por trajardear se quedó dos waves Se mataron bro ¿Por qué a ese bicho se lo solean? Pendejo bro, me sacaron counter No le hago daño ¡Un bronce! ¡Un bronce! ¡Un bronce! ¡Un bronce! ¡Dive! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Lo va a matar un bronce! ¡Lo va a matar un bronce! ¡No! ¡Puta! ¡Voy ceviche! ¡Lo matamos, lo matamos ceviche! ¡Uy no ceviche! ¡Ya no te puedo ayudar! ¡De bronce! ¡De ver jugla! ¡Ay Dios mío! ¡Espera acá, juepota! ¡Hala! ¡Mira, por qué mi equipo está mal! ¡Mira, por qué lo bronce se pega cuando uno juega un bronce! ¡Hala, hala! ¡Steps! 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 ¡¿Tienes esta hueviva ahí?! ¡Qué! ¡What the fuck! ¡Va a él, está ahí la C! ¡Va a él! ¡Va a él! ¡Dive, dive! ¡Tanquea, tanquea! ¡Que tienes una habilidad de destazamiento! ¡Ahí! ¡Ya me... ¡Ya no quiero! ¡Quiero tanquea! ¡Blu! ¡Hola! ¡Esquivo! ¡Ahí está! Amigo, la morgana se movió raro. No se mueven como en miel o en Challenger. Sí, sí, sí. Sí, es que... Se pendejo me a ojo, pendejo, no digas esas mamadas. Me siento mal, man. Mira el farro, mira el farro en el set y mira el mío. ¡A la verga! ¡Ahí! ¡Aguas, aguas! ¡Ay, no! ¡Buenas tips! A ver, tengo esto. ¡No! ¿Qué hubo? ¿Ulti? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, Eviche! ¡Aaah! ¡Cuántas mecánicas! ¡Vamos, caral! ¡Hasta que me huequen! ¡Bru! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¿Steps? ¡No! ¡Steps! ¡Vicky! ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, creí que sí se te había ido la pinche luz, pinche tercemonista de mierda. No, se va a despreciar. Mira, Vic, yo te ayudo para que te diviertan. Ayúdale, ayúdale, Ceviche, ayúdale. Ayúdale, Ceviche, ayúdale. ¡Diviértete un rato, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí he tenido la prioridad! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ay, Dios mío! Mi equipo es bronce. Mi equipo es bronce. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Tengo a cinco personas! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, el grid ya está tumbando. Alguien me dice por qué el Victor sigue la citiando minion. Me estoy divirtiendo mucho, güey. Saco 120 minions. ¿Cómo se había sacado tanto? Es que estás en bronce. Por eso has sacado tanto, bro. Pues sí, güey. Estás en bronce y vas 3-5, bro. Yo que no puedo hacer este libro de vos. ¿Qué? El Silas me está papeando, men. Va a ser una EW y ya. ¡Puta! ¡Puta Morgana de mierda! Otra vez me voy a ir, eh. Me está aliviendo. ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí, güey! ¡Qué verga! Por favor. ¡Hala! 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 ¡Qué bueno, Vick! Y el Vick, comiendo piso. ¡Qué buena, Vick! ¡Qué buena, Vick! ¡Qué buena, Vick! ¡Oh, Vick! ¡Muy bueno! ¡Hole, shit! ¡No! ¡No! ¡Cállese la verga! Verá, casi me mató, güey. ¡Qué verga! ¡No, Trinitín! ¡Tiene apenas un hit en mi casa y me... ¡Ah! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ja! ¡Hija de su puta, güey! ¡Hala! ¡No, güey! ¡Ah, güey! ¡Qué verga! ¡Qué verga, tú! ¡Qué verga, tú! ¡Víctor! ¡Víctor, no! ¡No! ¡No, diviértete! ¡No! Estés va a ganar, eh. Estés limpio la web. Yo no fui. Estés acaba de limpiarla, güey. Yo no más digo, eh. ¿Qué hace la Samir? Él lo mata. Estés limpio la web. ¡Estés va a ganar con los minions! ¡Hala! ¡Ay! ¡Uy! ¡Chinga! ¡Limpio, limpio, limpio! ¡Limpio, limpio, limpio, limpio! ¡Diablo, loco! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué hechos mierda! ¡Ah! ¡What?! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Oye, amigo. Este juego está muy mal configurado. Me puso el puntero donde no era. ¿Qué hace este payaso? ¡Qué payaso! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puyaso, payaso! ¡Puto payaso! ¡Puto payaso! Estés aquí esperando a los cinco. Sí, ¿no? ¡Puto payaso! ¡Payaso, payaso! La verdad. ¿Qué haces, Enlil? Mamón. ¡Qué hijo de puta! Es que quiere agarrar un penta, güey. ¡No! ¡No! ¡No le den penta! ¡No le den penta! ¡No le den penta! ¡Ya basta, Estep! ¡Mira aquí! ¡Qué pedo con el niño de mierda! ¡Déjenlo, déjenlo, déjenlo! ¡Déjenlo, déjenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Deja eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡Uy! ¡Pero qué basura! ¡Míralo! ¡Ven, ven, ven! ¡Míralo, véanlo! ¡Y me dicen a mí, güey! ¡No! ¡Qué haces! ¡Hasta que me maten! ¡Me quedo acá! ¡Hala! Por eso se tenía que quedar solo en bot. ¡No! ¡Ay! ¡Déjalo! ¡Él! ¡No, no, no! ¡Déjalo! ¡No puede ser! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡No nos hizo un penta! ¡Ya deja de farmear! ¡No va a haber penta! ¡No va a haber penta! ¡No va a haber penta! ¡Entra, Victor! ¡Entra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No va a haber penta! ¡Más mi equipo no tiene que me haga penta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hala verga! ¡Que te asendías plata, güey! ¡Me debes un barbo! ¡Bien! ¡Gutiao, po! ¡Ey! ¡Ey! ¡A mí también! ¡El que me dio su cuenta me debe plata! ¡Ey! ¡Ey!